¿Qué tal amigos y amigas de Trail Running Review? Hoy os presentamos la camiseta Compresport Winter Trail Postural. Una camiseta de 140 euros de precio y 245 gramos de peso. Y como podéis ver aquí la llevo puesta, es una camiseta de manga larga, su propio nombre lo indica, el Winter Trail Postural. Ya habíamos probado la Trail Postural de manga corta, una camiseta mucho más transpirable, pensada para épocas más calurosas. Y esta de aquí evidentemente está pensada para épocas hibernales, épocas donde el frío ya es presente y queremos seguir corriendo sin ningún problema. Es una camiseta que podremos utilizar como primera pieza sin nada de bajo, como yo la he llevado ahora mismo, pero está pensada para eso, tiene un fit bien entallado, etc. Pero también podremos llevar alguna camiseta interior o una camiseta de manga corta debajo. Eso sí, tendremos que escoger bien la talla y ya os digo que si escogéis la talla que en teoría se adecua a vosotros, como por ejemplo en este caso a mí esta es una M, pues os quedará así bien ceñidita, sobre todo en la zona de los brazos. Ahora entraremos un poco en detalle en cada una de las zonas. Primero deciros el material con el que está fabricado y es un 69% de poliamida y un 31% de lana merino. La lana merino que nos proporcionará ese poder calorífico, ese tacto muy agradable, a la vez va muy bien en cuanto a tratamiento contra los olores, no coge mal olor fácilmente, por lo tanto un tipo de prenda ideal para esta época del año. Al final es una camiseta pensada para dar calor, para salidas invernales y a la vez dar buena transpirabilidad. Para hacer eso, ¿qué ha hecho la Casa CompreSport? Pues desarrollar y poner en cada zona la proporción ideal de poliamida y lana merino. En zonas más sensibles han puesto la lana merino, no, en la zona interna y en la zona externa la poliamida para dar más resistencia, la poliamida y la lana merino para dar ese poder calorífico y en las zonas que no sean tan sensibles, donde buscamos más la transpirabilidad, etc., han sacado parte de la lana merino. Como os decía, fit ajustado, aquí lo podéis ver, lleva una cremallera que llega hasta la zona de aquí abajo, os lo voy a enseñar y la podremos ajustar hasta arriba, hasta el cuello, si hace más frío la podremos poner casi como si fuera un tubular para que quede un fit preciso, es bastante de cuello, bastante alto y es muy, muy confortable, un tacto, la verdad, muy agradable, muy elástico, aquí lo podéis ver, de esas prendas que te dan ganas de ponértelas y no quitártelas aunque no estés corriendo en ningún momento. Mucha tecnología, Casa CompreSport, evidentemente, aquí podéis ver el logo reflectante, también tenemos en la zona de la manga y un ajuste que en toda la camiseta pues tenemos buena, buen fit, buenas sensaciones. También lleva la tecnología Spin Control, como su nombre indica, es la Winter Trail Postural, busca ayudar un poco a la postura corporal a la hora de correr, que no nos encurvemos, cosa que tendemos mucho a hacer cuando estamos más fatigados, cuando estamos subiendo, etc., pues está diseñada en zonas concretas para intentar mejorar la postura, que podamos abrir más el pecho, también ayudará, facilitará a la respiración en carrera. Evidentemente son pequeños detalles que ayudan a nuestra postura, no es la solución total, en ningún momento está pensado tampoco para eso. Y lo que os decía, un poco las mangas, como veis, es muy ajustadito, buscando eso, que no pase el aire por en medio, que tengamos buen control del calor y unas mangas largas. Ahora me lo he puesto de normal y tienen evidentemente el agujero para los dedos, pero no es de esas mangas que de normal van así y para poder poner el dedo tienes que lagrar, no, no, de normal ya está pensada para que lo lleves así, para tener este buen control en todo momento. Evidentemente zonas de más transpirabilidad, como son axilas, como son la zona de la espalda, han buscado, pues lo que os decía, aligerar, buscar más la transpirabilidad y no tanto la sensación calorífica. Una prenda muy versátil para esta época del año, que yo creo que podremos salir a correr en sesiones de intensidad, etc., pues hasta temperaturas de cero grados o así, si estamos por debajo quizás sí que ya nos tendremos que poner una segunda capa, una membrana impermeable para cortar el viento o un propio cortamiento en días de lluvia, pero que nos dará esta versatilidad en carrera. Nosotros la hemos probado, os dejamos aquí en la descripción el enlace con nuestra review donde os contamos toda nuestra experiencia en carrera y también los pros y los contras. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.